El periodo de vacaciones está a punto de comenzar, sin embargo, algunas personas ya iniciaron con su periodo de descanso, por lo que fueron a las playas de Acapulco, Guerrero, para pasar un rato de locura. Con lo que no contaban los turistas era que un macabro suceso se registraría en una playa de Acapulco en el que una mujer fue devuelta a la orilla del mar sin vida. La policía de Guerrero reportó que el cadáver de una mujer fue arrastrado a la playa Tamarindos, en Acapulco, pero un espeluznante caso la hizo regresar al mar con un agujero a la altura de la cabeza. Los uniformados encargados del caso indicaron que el terrible descubrimiento se presentó al filo de las 12 del mediodía horas del jueves, cuando los demás vacacionistas vieron a un cuerpo flotando sobre la bahía de Santa Lucía. Al recibir el reporte, la policía de Guerrero y los salvavidas de la promotora de playa se trasladaron a la zona con el objetivo de brindar el apoyo correspondiente. Fuentes cercanas aseguraron que la chica de aproximadamente 25 años contaba con un orificio en la cabeza, por lo que no hay más información sobre si se trató de un asesinato o de alguna clase de accidente. Los agentes explicaron que la mujer portaba bermudas color beige y un cinturón, sin playera y no usaba zapatos. Para evitar la presencia de los morbosos se acordonó la zona y la policía dio paso al levantamiento del cadáver, esto con el fin de llevarlo al servicio médico forense, SEMEFO, y practicar la necropsia de ley. Fotografía Twitter con información de López Dóriga, letra roja y el liberal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!